Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 27 de octubre. Es sábado y por tanto día dedicado en la espiritualidad cristiana, especialmente a la memoria de la Virgen María. La Virgen María, nuestra madre. Como digo siempre, tengamos con ella un especial cariño. Nunca diremos suficiente de la Virgen. Ella nos quiere tanto como madre que es. Nos ayuda, nos sostiene, nos defiende, nos protege, nos lleva al encuentro con Cristo. Tengamos para con ella verdadero amor, verdadero cariño. Ese mimo, ese detalle de cuidado, de devoción, el rezo del rosario, el pasar un ratito con ella, visitarla en un santuario, en la ermita, en un rincón. Donde quiera que nos encontremos con la Virgen, siempre nos va a hacer mucho bien. Mucho bien en nuestro seguimiento de Cristo. Hoy la Iglesia celebra también la memoria de los santos Vicente, Sabina y Cristeta. Son mártires, mártires de Cristo. Vicente, Sabina y Cristeta son hermanos. Han nacido y viven en Talavera, en Toledo. Los tres disfrutan de su juventud. Bueno, Cristeta era una niña cuando perdieron a sus padres. Vicente es el mayor y hace cabeza de familia. Manda en el imperio diocleciano. Y en España el gobernador es Daciano, un hombre verdaderamente cruel, bárbaro, perverso, que va dejando un reguero de martirio por donde quiera que pasa. Martires en Barcelona, en Zaragoza. Llega a Toledo y sus colaboradores buscan en Talavera seguidores de Cristo. Allí es conocido Vicente, que se desvive por ayudar al prójimo y es ejemplo de alegría, nobleza y rectitud. El esquema más o menos se repite siempre. Es llevado ante Daciano. Este intenta seducirle y hacer que desista de su fe cristiana, pero Vicente se mantiene recto y firme. Estando en la cárcel recibe la visita de sus hermanas, Sabina y Cristeta, que entre lloros, entre lamentos, le dicen, hombre, pues tú eres el cabeza de nuestra familia. Sin ti, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Por favor, ayúdanos. Y él entonces decide fugarse, pero no desistir de su fe cristiana. Son apresados y allí en Ávila son los tres martirizados en el año 304. El amor a Dios no supone una dejación, olvido o deserción de sus compromisos humanos. Vicente, aceptando los planes divinos hasta el martirio, hizo cuanto legítimamente que estuvo de su parte por sacar adelante a su familia, a su compromiso familiar. Cristeta y Sabina le acompañan en ese martirio. Tienen una basílica hermosísima, preciosa, en Ávila. Y allí hay un cenotafio, un enterramiento, pues realmente precioso, que merece la pena visitarlo. Es un monumento, un monumento de primer orden. El texto del Evangelio es el texto de la higuera estéril. Hay como un soniquete en este relato que se repite una y otra vez, y es esta expresión del Señor. Si no os convertís, si no os convertís, y hay también la paciencia de Dios, ¿no? Déjala todavía un año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la puedes cortar. En Palestina, en torno a las viñas, se solían también plantar árboles, ¿no? Y ahí tenemos plantada esa higuera. Esa higuera que representa a Israel, el pueblo de Dios, que no supo corresponder a los tres velos que Yahvé manifestó una y otra vez por ella. El Señor también a ti, a mí, a mí, a cada uno de nosotros. Nos ha hecho nacer en un pueblo cristiano, nos ha regalado el bautismo, la comunión, incontables gracias, favores del Espíritu Santo, la vocación personal. ¿Qué respuesta estamos dando a todo, a todo ese derroche de amor de Dios por nosotros? Dios vuelve una y otra vez con nuevos cuidados. Es la paciencia de Dios, ¿no? Que no se desanima ante nuestras faltas de correspondencia. Él sabe esperar una y otra vez. Y sabe cómo somos. Sabe de nuestras miserias, de nuestras grietas, ¿no? Déjala todavía un año. Cabaré alrededor de ella, le echaré estiércol, a ver si así da fruto. Jesús intercede ante Dios Padre por nosotros, que somos una higuera plantada en la viña del Señor. Déjala todavía. Cada persona tiene una vocación particular y toda vida que no responde a este designio divino se pierde. El Señor espera, espera de nosotros. ¿Qué hacemos de todo ese cuidado, de todo ese desvelo de Dios? Si tuviéramos que presentarnos delante del Señor, delante de Dios, ¿qué habría en nuestras manos? ¿Qué habría en nuestro corazón? Realmente estamos llenos de frutos, de frutos de bondad, de servicio, de entrega, de amor por los demás. ¿O somos vagos y vamos dejando pasar el tiempo? ¿Qué fruto estamos dando a tanto amor, a tantos despele? ¿Y cuál es la imagen de Dios que transmitimos con nuestra actuación? Porque aquí se ve claramente un Dios que tiene paciencia, que emplea pedagogía, que invita a la conversión. ¿O yo me creo eso de que Dios es un Dios castigador, un Dios que me persigue, un Dios que me juzga, un Dios que me condena? Bueno, os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero y mucho. Un abrazo. Amén. Gracias por ver el video